You can say goodbye and look in my eyes But you'll see you on my, on my river Ese amor no es como lo pensaba Por lo que ando un poco defraudado Y me pregunto, pero es que es verdad Ella existía como yo la creía Dar todo sin pedir nada Compartir los problemas, las ilusiones Y muchas alegrías Y muchas alegrías Y muchas alegrías Ella era de verdad Existía Como yo la creía Como yo la creía O es que mi juventud Mi juventud me enajenaba No se parecía a lo que yo soñaba Todo estaba en mi mente Me pregunto, adolescente A veces la realidad es cruel Y diferente Sí, señor A veces la realidad es cruel Y diferente Y diferente ¿Qué es lo que yo soñaba? No se parecía a lo que yo soñaba No se parecía a lo que yo soñaba No se parecía a lo que yo soñaba Y diferente Ella era de verdad Existía Como yo la creía Como yo la creía ¿O es que mi juventud Mi juventud me enajenaba No se parecía a lo que yo soñaba Todo estaba en mi mente, me pregunto, adolescente A veces la realidad es cruel y diferente Sí, señor, a veces la realidad es cruel y diferente Pero es que en verdad ella existía ¿Cómo, cómo la creía? Dar todo sin pedir nada Compartir problemas, ilusiones Y muchas alegrías Y muchas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!